La continuidad, la confianza del profe, eso es lo que vale a uno para hacer bien las cosas en el partido. Uno siempre trabaja para estar, ¿no? El que toma la decisión al final es el profe. Gracias a él ahorita me está dando la oportunidad de jugar, pero nada, trabajar bien, tranquilo para el grupo. Jugar una final es bonito, ¿no? Sí, de hecho, pero tenemos que ir paso a paso, ¿no? ¿Qué dice la familia todo eso? No, la familia contenta, hay una expectativa bonita en toda la familia. No solo de mi parte, sino de todos mis compañeros, todo el pueblo de Alianza, todos están en la expectativa de lo que hace uno. Cierto, este grupo se ha caracterizado por la unión, ¿no? Todos estamos unidos, todos tenemos los mismos pensamientos y todos estamos echando por el mismo lado, ¿no? Selección también, un joven como tú lo motiva, ¿no? En algún momento, ¿no? No, de hecho, ¿no? ¿Qué jugador no va a querer vestir la camiseta de su selección, no? Pero para eso uno tiene que seguir trabajando con humildad y de repente alguna oportunidad se hará, ¿no?